¿Qué es lo que pasa que no te encuentro? Si hacía solo un momento, estábamos junto al mar Creo, ahora que te tengo vacío siento mi cuerpo Algún día llegarás Vos me das inspiración Ya ni nadie alrededor Si te buscaré Te encontraré Alguna vez Si te vuelvo a ver Te atraparé No te dejaré Veo que por acá no te encuentro Quisiera llegar el momento en que te pueda abrazar Si yo, distante por eso pienso Cómo llegar el momento en que te pueda encontrar Vos me das inspiración Ya no hay nadie alrededor Si te buscaré Te encontraré Alguna vez Si te vuelvo a ver Te atraparé No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré ¡Gracias por ver el video! Si te vuelvo a ver, no te dejaré Si te buscaré Alguna vez Si te vuelvo a ver, no te dejaré